Impulso N Impulso N Impulso N ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Impulso N Y bueno, sin más preámbulo, vamos a invitar a nuestra primera banda el día de hoy Que es True Vlog, ¡bienvenidos! Hola ¿Qué tal? Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos, chavos Bienvenidos, bienvenidos Pues bueno, estamos aquí Vamos a empezar la entrevista de Impulso N Por favor, díganme quiénes son, cómo están, el grupo Empezamos con las señoritas, claro Yo soy Mariana Salazar y soy segunda voz Yo soy Brandon Novello, soy guitarrista, compositor y vocalista de Trullo Yo soy Emilio Esquivel y soy la segunda guitarra Yo soy Sebastián Rodríguez y soy el baterista Yo soy Mauricio Pérez y soy el bajista Ok, muy bien, y ahora díganme, ¿de dónde nació el grupo? ¿Cómo nace el grupo? Pues bueno, el grupo nace con la idea de dar amor a la humanidad Y pues obviamente es un concepto que ya traemos desde mucho tiempo Porque siempre hay que llegar con la música más allá Ah, ok, muy bien, ahora, ¿cuánto tiempo llevan juntos? Pues apenas vamos a cumplir un año Llevan un año, ¿y presentaciones? ¿Dónde están? Pues va a haber una presentación el siguiente domingo en la Chilanguita de Tezontle Ok, ¿a qué hora va a ser eso? Va a ser como a las 3 de la tarde, creo A las 3 de la tarde, ¿algunos grupos más? Sí, no va a haber un festival de grupos igual Ok, muy bien, ¿hay un disco? ¿Dónde lo enseñaste? Pues estamos a punto de... Estamos por finalizar nuestro primer disco Nos falta grabar una canción y después ya vamos a empezar a maquilarlos y a distribuirlos Ah, ok, muy bien ¿Y dónde podemos adquirir o dónde compramos sus discos, sus LP? Pues todos los vimos ya en Spotify, en iTunes también Nos pueden buscar como True Love Off Ahí tenemos todas las canciones Ah, ok, muy bien Pues bueno, realmente muchas gracias por haber venido a la entrevista de NAP Y pues les deseamos todo el éxito del mundo Y bueno, acuérdense que NAP estamos en Ohio número 11, Colonia Nápoles Y ahí los esperamos Saludos y mucha suerte, mucho éxito Gracias Esta canción se llama Tiempo 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 Descubro Descubro la razón Del fondo trascendí Saliendo de la hegemonía donde me perdí Buscando un corazón Aquel que destruí Cortando todas las raíces Yo me estremecí A ver Venga Corre Y me devoras Con la energía que me atrapa, me consume y me mata Con la energía que me atrapa, me consume y me mata Rescátame de la envoltura que se ha llevado el viento sin motivo, sin aliento Rescátame de la envoltura que se ha llevado el viento sin motivo, sin aliento Rescátame de la envoltura que se ha llevado el viento sin motivo, sin aliento Bienvenidos, 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 bueno vamos rapidísimo a esta entrevista de Impulso, ¿no? Díganos, cuéntanos de ustedes, ¿qué onda con la banda? Bien, pues nos formamos hace un año, más o menos año y medio Empezamos realmente Rich y yo, luego se nos unió Egi y Rafa que lleva apenas un mes con nosotros En la batería, pues esfera en general engloba todos los sentimientos que tiene el amor, todo lo que implica, ¿no? A veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces te está llevando la chingada, a veces estás súper feliz, súper enamorado, ¿no? ¿Cuánto tiempo le trae? ¿No se sucede? Año y medio, más o menos Estamos produciendo el primer disco ya, el primer sencillo sale más o menos en un mes, junto con el video en nuestras redes sociales Muy bien, pero antes, ¿dónde se van a presentar? Ahorita salió esta presentación y por el momento, en este año no vamos a tener otra, vamos a empezar el año que entra Para darle prioridad al sencillo, lo vamos a empezar a apoyar ya en enero y terminar el disco para que pueda salir completo Ok, y si a mí me interesa Esfera, ¿en dónde los puedo canalizar? ¿En redes sociales? Pues estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en ya nuestro canal de Spotify como Esfera Así normal, Esfera, ZPH era, y así estamos en cualquier red social ¿El teléfono que para contactarnos y verles, no sé, con quién? Va, pues el teléfono es 55 85 37 47 73 Es mi teléfono personal, cualquier cosa, contratación, ligue Ok, de acuerdo Pues mire, muchas gracias Esfera, ya saben dónde canalizarlos por sus redes sociales Y pues bueno, mil gracias, esta fue la entrevista de Impulso en A Gracias 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 Gracias